Me acioné, no se me hagan en mi callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío, fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras les cantaba canciones bonitas Yo, yo lo que tenía Me acostumbré a la rutina y ahí se llora Este maldito día